Música 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 Ya estamos llegando a la parte final de esta cobertura, gracias por todas las facilidades proporcionadas por las autoridades municipales y por la asociación ganadera que preside don Abdón Marqués Marqués y a todo el equipo, a todo a toda la directiva y a todo el personal administrativo que colaboraron para el desarrollo de este evento la tradicional cabalgata muy vistosa, muy lucida y como bueno, como lo consideramos así, creemos que es un reto para que el próximo año pues se organice de mejor manera y se vaya aumentando el número de caballos para que esto tenga mayor lucimiento gracias a todos por estar presente ahí frente al televisor admirando, gracias a todas las personas que nos dieron las facilidades para la realización y la grabación de este evento porque bueno, no en todos lados nos han dado las facilidades necesarias, los requerimientos que tenemos para la grabación, queremos también agradecer a nuestro amigo Juan Pablo y también para Liz Correa que nos apoyaron con la parte de comunicación social del ayuntamiento de Playa Vicente y así pudimos hacer en equipo un mejor trabajo para el lucimiento de esta fiesta la cabalgata de la asociación ganadera de Playa Vicente Veracruz vamos, vamos ya a la parte final, tenemos algunas entrevistas y ya para cerrar este programa quédense a ver este último segmento de la cabalgata Playa Vicente 2022 2022 ¡Ey!